Gracias por acompañarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Creo que tengo un mensaje hoy que le ayudará y le animará. ¿Sabe? Me pregunto, ¿cuánta gente está sintonizada ahora mismo que le gustaría progresar en algún área de su vida? Quizás es progresar espiritualmente, realmente quiere madurar más como cristiano, pero siente que está estancado en la etapa de bebé. O tal vez necesita progresar financieramente o socialmente, progresar está solo, siente que no tiene muchos amigos. A todos nos gusta avanzar y progresar en la vida. Y el título de mi mensaje hoy es, avanzar al próximo nivel siempre nos cuesta algo. ¿Sabe? Casi siempre tiene que soltar algo viejo para obtener algo nuevo. Y piensa en eso, tiene que soltar algo viejo para obtener algo nuevo. Ahora, Dios prometió bendecir a Abraham de una forma mayor que nunca antes en su vida, pero tuvo que dejar todas sus comodidades antes de que Dios le mostrara aún cuál era el próximo nivel de bendición. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu país, tu pueblo y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Mire, solo para que entienda por qué Dios le pidió que hiciera eso. Dios tenía un gran plan para la vida de Abraham. Iba a ser el primer hombre con el que Dios entraría en un pacto, en esa relación. Y él realmente quería usar a Abraham. Pero todos sus parientes eran adoradores de ídolos. Así que Dios sabía que él iba a tener que dejar eso al fin de que pudiera hacer lo que Dios quería que él hiciera. Y sabe, a veces uno simplemente se está juntando con la gente equivocada y Dios no puede llevarle al próximo nivel, porque está siendo afectado por las personas equivocadas que le rodean. Y Dios dijo, te haré una gran nación y te bendeciré, y pondré tu nombre en grande. Una traducción dice, yo haré tu nombre famoso, y tú serás una bendición. Y luego, si toma el tiempo y lee más, en Génesis 12 dice, y yo aún bendeciré a los que te bendicen. Abraham, serás tan bendecido que si alguien te bendice a ti, ellos serán bendecidos por haber bendecido tu vida. Pero él tuvo que separarse de las cosas del pasado. Y es uno de esos precios que pagamos. ¿Sabe? Cuando uno entra en una relación con Cristo. No solo es invitado a entrar en una relación con Él, sino la palabra nos enseña que tendremos que aprender a vivir una vida separada. Y eso no significa que usted se va solo por algún lugar, se queda solito, sin ningún amigo, sino significa que tendrá que separarse de algunos de sus antiguos caminos. Dios, ¿no puede continuar en el pecado y tener una relación con Jesús? Él le enseñará, le dirigirá, le guiará, y Dios lidiará con usted en una área a la vez, nunca con más de lo que pueda aguantar. Y Él siempre le dará la gracia para hacer lo que le pida que haga. Pero nos engañamos y pensamos que podemos tener la vida hecha un lío e incluir a Jesús en el final y creemos que Él va a arreglar nuestros problemas sin tener que cambiar nada. Y ¿sabe? Todas las cosas que Dios le pide que deje atrás, le garantizo, son cosas que le hacen sentir miserable. Alguna gente dice, bueno, si se convierte en cristiano, no puede divertirse. Pues, ¿sabe qué? Algunas de las cosas que pensaba que eran divertidas, eran cosas que sí debía de dejar de hacer. Y me di cuenta que no eran divertidas, porque lo único que sabía hacer era divertirme, no sabía nada del gozo verdadero. Y el gozo es mucho mejor que la diversión. Dios quiere que tenga una vida que disfrute. Juan 10.10, Jesús dijo, el ladrón viene solo para matar, robar y destruir. Pero yo vine para que puedan tener y disfrutar sus vidas y la tengan en abundancia, plenitud, hasta que rebose. Es lo que tiene en su vida. ¿Tiene una vida abundante, totalmente llena de gozo? ¿O acaso está diciendo, no, pero quiero eso? Bueno, si quiere ir a ese próximo nivel, Entonces, quizás habrá cosas que Dios tendrá que señalar dentro de usted que va a tener que dejar. Tal vez sea una actitud egoísta. Tal vez sea pena propia. Tal vez sea el quejarse o murmurar. Tal vez sea el chismosear acerca de otros. Pero en el reino de Dios siempre estamos creciendo. Siempre hay cosas que Dios nos muestra de cómo vivir de mejor forma. La Biblia dice que debemos separarnos de la gente furiosa e iracunda para que no aprendamos sus caminos. Proverbios 22, del 24 al 25, no se haga amigo. De una persona iracunda no se asocie con alguien que se enoja rápidamente. Pues quizás aprenderá su comportamiento y se enredará en una trampa. Me pregunto cuántos están pasando demasiado tiempo con gente que se queja todo el tiempo. No piense que eso no le afectará porque sí lo hará. Mire, no estoy diciendo que debemos alejarnos de todos los que no son creyentes. Pero sí tiene que cuidar cuánto tiempo pasa con gente que hace cosas que usted no quiere hacer. Porque cualquier cosa que le rodee por mucho tiempo le influenciará. Tenga sabiduría. Y ore por eso. Quiero estar disponible para ministrar al perdido y al no salvo. Pero siempre digo, quiero estar alrededor de gente que yo afecte, pero que no me infecten a mí. Quiero que piense en los amigos que tiene y la gente con quien pasa tiempo. ¿Sabía qué? Si es cristiano, no tiene que sentarse a la hora del almuerzo, en el trabajo, y escuchar a los compañeros quejarse. Del trabajo, el jefe, las condiciones. Y dice, ¿y qué se supone que haga? Pues, mi esposo pasó muchos años antes de venir a trabajar en el ministerio caminando a la hora del almuerzo. Comía y luego salía y pasaba el resto del tiempo caminando y solo oraba. Y fue en ese entonces, cuando él hacía eso, que Dios le habló de que un día él no estaría en esa compañía de ingenieros y que trabajaría en el ministerio. Si pasa tiempo con Dios, entonces Dios podrá hablarle y le enseñará cosas. Y, ¿sabe? Dios quería que Israel se separara de las malas influencias. Pero por el camino, dice que ellos comenzaron a involucrarse con la multitud mixta. Y en diferentes pueblos por donde pasaban, la gente quería unirse a ellos, que adoraban a ídolos o hacían cosas que no agradaban a Dios. En vez de decirles no y obedecer lo que Dios les dijo, les permitieron unirse. Y en Números 11, del 1 al 5, dice, Y el pueblo se quejó por su duro camino a oídos del Señor. Y cuando él los oyó, su enojo, se encendió. Entonces fuego del Señor ardió entre ellos y consumió algunas de las esquinas del campamento. Y cuando el pueblo clamó a Moisés, él oró al Señor. Y el fuego se apagó. Y el lugar se llamaba Tavera porque fuego del Señor había ardido entre ellos. El populacho o la multitud mixta entre ellos comenzaron a desear otra comida. Dios hacía llover comida milagrosamente desde los cielos cada día, llamado maná. Bueno, eso sería un milagro muy chévere. Pero sabe que al pasar el tiempo, la multitud mixta con ellos decidieron que ya no les gustaba y se quejaban por eso. Y los israelitas también se quejaron. Y sabe, tal vez usted antes agradecía su trabajo, pero ahora al almuerzo ha estado con gente equivocada. Y le han puesto un montón de ideas en su mente sobre todo lo que no sirve, en su trabajo que tiene. Y sabe, si se rodea de personas, que chismosean de otros. No piense que su actitud hacia esa gente no va a cambiar. Yo me he dado cuenta que si alguien me dice algo feo sobre alguien más, o algún chisme, aun si yo no lo quiera creer. Si no tengo cuidado, eso puede hacer que yo vea a esa persona de un modo un poco diferente a como la veía antes. Nuestras palabras son poderosas. No permita que la gente le llene de cosas que después envenenan su alma y terminan empeorando su vida. El populacho entre ellos comenzó a desear otra comida y otra vez los israelitas sollozaron diciendo, si solo tuviéramos carne que comer. O recordamos el pescado que teníamos en Egipto sin costo. Pero se les olvidó que eran esclavos en Egipto. Y que tenían un trabajal cada día que era demasiado grande para que alguien lo hiciera. También recordamos los pepinos y melones, los puerros y cebollas y los ajos. Bueno, perdóneme, pero eso no me suena como una comida tan rica. Sin embargo, es lo que comían antes. Dios repetidas veces le dijo a Israel que se separaran a sí mismos de las naciones paganas, de las que trataba de protegerles. Ellos iban en camino a la tierra prometida, camino a la bendición. Y el precio que tenían que pagar era separación. Y sabe, si usted quiere ser un cristiano serio, y yo lo sé, yo pasé por esto y usted también. Yo pasé por un tiempo de soledad. Estaba sola. Porque cuando yo me comprometí completamente a ser cristiana, aún mis amigos cristianos no querían estar alrededor de mí. Vea, una persona puede ser un cristiano, pero estar contaminado. Bueno, lo que quiero decir es que aún está haciendo cosas que no debe estar haciendo. Digamos que se ha rodeado con esta gente por mucho tiempo, ellos le aman y usted les ama, pero van a ver todo tipo de películas que ahora que usted es más serio acerca de su relación con Dios, nos siente que puede seguir viendo. Bueno, trate de decirles, no, no voy a ir a ver eso. Y vea cuánto tiempo querrán estar pasando tiempo con usted. Si comienza a tomar buenas decisiones, sus decisiones revelarán las malas decisiones de ellos. Y entonces de repente se hace un maniático loco por Jesús, cuando de veras solo trata de estar más comprometido con Dios. Así que esa es una, es el rechazo, es una de las cosas que Satanás usa para tratar de hacer que nos alejemos de nuestra relación con Dios. Cuando Dios me llamó a mí a predicar, mucha gente me rechazó. Es que personas que yo pensaba que eran amigos, familia, eso fue muy doloroso, me hirieron. Y yo estaba sola por un largo tiempo. Pero, ¿sabe qué? Prefiero tener a Jesús en mi vida y no tener a toda esa gente que tener a toda esa gente y no tener a Jesús. Y espero y lloro que usted se sienta igual. ¿Y sabe qué? La salvación es un don gratis. Pero nunca hay nada realmente verdaderamente gratis, porque no tuvimos que pagar por nuestra salvación. Pero Jesús pagó. Siempre por el camino. El progreso siempre le cuesta a alguien algo. Y, ¿sabe? Yo me enfoco en enseñarle a la gente sobre la unción de Dios. Yo no pienso que sabemos lo suficiente de esto. Y la unción significa untarse o afrutarse con algo completamente. En el Antiguo Testamento, cuando alguien iba a ser ungido como profeta o sacerdote o rey, les derramaban aceite en su cabeza y los ungían con aceite. Y ese aceite representaba al Espíritu Santo. Bueno, tal vez no nos derraman aceite ahora, pero cuando Dios le llama a hacer algo, Él le unge con su espíritu para hacerlo. Usted no me sintoniza a mí. Tal vez ve el programa cada día y le gusta y no se lo pierde, pero no me oye a mí solo porque yo tengo esta dulce voz y le gusta todo lo que digo. Me sintoniza porque Dios me ha ungido para hacer esto. Y podría poner a tres personas que prediquen lo mismo palabra por palabra. Y si dos no están ungidos para hacerlo y uno lo es, uno pues recibiría más de lo que la persona ungida dijo que de la que no lo es. Es la unción de Dios sobre nuestra vida que hace que tengamos éxito en lo que sea que hacemos. Anhele y porte la unción de Dios, pero dése cuenta que quizás habrá cosas que no podrá hacer ya más y va a aportar esa unción. Si uno quiere una unción para su vida o para sanidad o milagro de enseñar o lo que sea, tal vez tenga que dedicarse y consagrarse a sí mismo y separarse para pasar un tiempo con Dios. Más de lo que hacía antes. Sabe Jesús, tuvo que separarse. Lo vemos en varios lugares. Que él salía solo y se iba a orar. Dice, Jesús sabía que él tenía que vivir una vida separada para Dios para que pudiera aportar la unción que había sido puesta en su vida. Se llama el ungido, él. Y en Lucas 5, del 15 al 17, dice, Y las noticias acerca de él se difundieron aún más, tanto que la multitud de gente venía a oírle y para ser sanada de su enfermedad. Pero oiga, pero Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios y oraba. Así que mira, él ni dejaba que las necesidades de la multitud le controlaran. Supongo que cuando enseñaba y le ministraba a la gente, sanaba a los enfermos y hacía diferentes cosas, nunca se le iba a acabar la fila de la gente. Pero estoy segura que cuando comenzaba a sentirse cansado o sentía que su fe se debilitaba o lo que fuera, dejaba a la gente por un tiempo y se iba por algún lugar solo y oraba, pasaba tiempo con su padre y se renovaba. ¿Qué tan a menudo dejamos que las necesidades de otros controlen nuestra vida y terminamos exhaustos en vez de hacer lo que Dios quiere que hagamos, de ponerle primero en nuestra vida para siempre tener la gracia y la energía para hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos? Un día cuando Jesús estaba enseñando y los fariseos y los maestros de la ley estaban sentados ahí, habían venido de cada aldea de Galilea y de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar a los enfermos. La unción viene por la gracia y misericordia de Dios, pero hay que aprender cómo portarla y caminar en ella. Mateo 14, 23 dice, Y después de haber despedido a la multitud, subió a la montaña por sí solo para orar. A fin de portar la unción de Dios y su poder en su vida, usted tendrá que pasar un poco más de tiempo a solas. Y si no pasa tiempo regularmente con Dios cada día, le animo y le desafío a que comience a levantarse un poco más temprano y que le dé esos primeros momentos o minutos u horas del día a Dios. Y dirá, ¿qué es eso de dárselo a Dios? Hable con Él. Eso es oración. Es hablar con Dios. Tome su Biblia y estúdiela. Léala. Lea un buen libro que esté lleno de la palabra. Yo he escrito 130. Podrá encontrar uno de seguro que he escrito y aprender algo de él. Saque su computadora y escuche una buena enseñanza. Hay que empezar el día con la palabra de Dios, si es posible. Y si no puede hacerlo al levantarse, hágalo lo más pronto que pueda. Que no sea lo último que hace. Hágalo lo primero. El compromiso en su vida. Cuando Jesús estaba cansado, cuando pasaba un tiempo duro mentalmente o físicamente, Él se iba y oraba. Cuando estaba en el jardín de Getsemaní, sabía que el tiempo se acercaba. Cuando sería crucificado. Le pidió a los discípulos que oraran con Él. No pueden orar una hora. Y se fue solo para orar. Y luego, cada vez que regresó, los halló dormidos. Mire, Pedro se durmió, pero también negó a Cristo tres veces. Quizás si hubiera estado orando, como Jesús le dijo, cuando la tentación llegó de negar a Cristo, quizás hubiera sido fuerte para resistir la tentación. Quizás si Judas hubiera orado más, no hubiera traicionado a Jesús por 30 monedas de plata. Mire, en muchas ocasiones podríamos evitar problemas si oramos antes de que la tentación llegue y no esperar hasta estar en medio de ella. Le voy a dar un ejemplo práctico, ¿sabe? Yo nunca tuve mucha paz en mi vida. La familia con quien me crié era todos menos tranquila. Era una vida, una casa de contienda, desorden, ira, maldad y amargura y abuso e incesto. Mire, como yo me crié, fue terrible. Y yo nunca realmente supe lo que era la paz. Bueno, cuando me casé con Dave, Dave era un hombre muy pacífico. Él disfrutaba la paz. Y al pasar de los años de vivir con él, yo decidí, yo quiero esa paz en mi vida. Pues, ¿sabe qué? No pude desearlo solamente. Tuve que pagar un precio para recibirlo. Y Jesús dijo, mi paz les doy a ustedes. No permitan que sus corazones se atribulen. Pero yo tuve que hacer cambios en mi vida, cambios dirigidos por el Espíritu para tener paz. Déjeme darle unos ejemplos. Romanos 12, del 16 al 21. Vivan en armonía que es paz unos con otros. No sean altivos, creídos, inflados, exclusivos, sino prestos para ajustarse. ¡Oh! Ajustarse a personas y cosas. Y entregarse a humildes tareas. Nunca se sobreestime ni sea sabio en su propia presunción. Mire, yo no era muy buena para adaptarme ni ajustarme a otros. Yo quería lo que quería. No quería ajustarme y no quería adaptarme. Bueno, aprendí finalmente que una de las formas en que podía incrementar mi paz era, cuando todos querían hacer algo que yo no quería hacer, era el ajustarme a ellos, seguir adelante y permanecer dulce y hacerlo. ¿Sabe? El precio que pagamos muchas veces al ser tercos y necios es que perdemos paz. Y en absoluto no vale la pena. No paguen a nadie mal por mal, sino piensen en lo que es honesto y apropiado y noble, apuntando a vivir sin tacha, a la vista de todos. ¿Y sabe qué? Si nos vamos a llevar bien con otros, tendremos que poder perdonar. Debemos llegar a ser buenos para perdonar rápidamente. De ser posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Dios nos da la responsabilidad de estar en paz con otros. No es solo la responsabilidad de ellos llevarse bien con uno. Él nos dice que nos llevemos bien con ellos. Y yo sé que hay alguien que está sintonizado, que está recibiendo convicción. Qué bueno, qué bueno. No es condenación, es convicción. Y Dios trae convicción porque nos ama. Él quiere que tengamos y vivamos mejores vidas. Amados, nunca se venguen por sí mismos. ¿Está tratando de vengarse de alguien? ¿Tiene una cantidad de pensamientos amargos y no puede esperar ver que reciban lo que les espera? Bueno, esa no es la forma en que Dios quiere que seamos. Quiere que oremos por nuestros enemigos, bendecirlos y hacerles bien. Así muestra cómo es Dios. Uno no vence el mal con el mal. Solo puede vencer el mal con el bien. Amo esa escritura en Romanos 12, 21. Pueden solo vencer el mal con el bien. Nunca se venguen por sí mismos y no dejen el camino abierto para la ira de Dios. Porque Él dijo, la venganza es mía, yo pagaré. Si su enemigo tiene hambre, aliméntale. Si tiene sed, denle algo de beber. Al hacer esto, amontonarán carbones encendidos sobre su cabeza. Aquí está otra manera de ser pacífico. Esté dispuesto a admitir que tal vez se equivocó. Aun si no piensa que lo hizo. Sea humilde. Discúlpese, aun si no piensa que está mal. Pero dispóngase a que le muestren sus errores. ¿Cuántas veces podría recuperar la paz solo al decir, mira, perdóname? ¿Verdad? No quiero que discutamos. Perdóname, sigamos adelante. Bueno, eso es difícil para la carne, especialmente si siente que siempre es el que pide perdón. Pero yo siempre digo, el que se disculpa primero es el más espiritual y maduro como persona. Mire, yo aprendí a quedarme callada, a cerrar la boca y no siempre tener la última palabra si quería paz. Y tuve que dejar de tratar de controlar y manipular a la gente. Y no hay paz para la persona que piensa que va a manejar el mundo entero y hacer lo que quieren siempre. Yo tuve que buscar la paz. Eso, mire, no le va a caer en la cabeza como una fruta madura que cae de un árbol. La Biblia dice que hay que perseguir la paz. Déjeme darle la Escritura, Salmo 34, del 12 al 14. ¿Quién es el hombre que desea vida y anhela por muchos días que pueda ver el bien? Guarde su lengua del mal y sus labios del engaño. Apártese del mal y haga el bien. Oiga, busque, inquiera, ansía la paz y persiga y vaya tras ella. Guau. Cualquiera de ustedes que necesite paz. No tiene que decir, Dios, dame paz, dame paz. Jesús ya nos dijo que Él ha dado su paz. Su paz es nuestra. Mi paz les doy a ustedes. No como el mundo la da, yo la doy, sino mi propia paz especial. Les doy a ustedes. Juan 14. Y hay paz para usted. Pero a veces, tal vez, le tenga que decir a Dios, ¿habrá algo que tenga que cambiar a fin de disfrutar tu paz? ¿Y qué tal si dice, perdona? ¿O si le dice, admite tu error? ¿O qué tal que diga, adáptate a lo que otros quieren? No nos gusta. Queremos que Dios nos dé todas las cosas que mejorarán nuestra vida. Pero a veces se tiene que pagar un precio. Recuerde, siempre tendrás que soltar algo por aquí si quieres progresar por allá.